Compañeros, compañeras, llega septiembre y eso significa que arranca un nuevo curso, con todo lo que conlleva. Por un lado estáis los que llegáis por primera vez, a quienes quiero daros la enhorabuena por comenzar vuestro estudio universitario. Seguro que tenéis muchas dudas, inquietudes, miedos y sobre todo muchos nervios. Luego estáis, o estamos, los que ya sabemos de qué va esto, que ahora toca reencontrarse con muchos compañeros y amigos, volver a la ciudad de Almería, ver de nuevo a algún profesor conocido, comenzar asignaturas nuevas y repetir algunas que no lo son tanto y ver qué nos deparará este curso, que seguramente, y como siempre pasa, superará al anterior. En cualquier caso, seas nuevo en la universidad o no, estudies lo que estudies y tengas la edad que tengas, permíteme un consejo. Disfruta la experiencia, vive cada momento, no pases por la universidad, deja que sea la universidad la que pasa por ti. La etapa de universitario no se reduce solo a estudiar un grado o un máster, sino que se trata de un desarrollo personal impresionante, mediante el cual, cada uno de nosotros, aun sin saberlo, maduramos como personas y adquirimos muchísimas habilidades y actitudes que nos desarrollarán como ciudadanos y conformen nuestra manera de ver y entender la sociedad. Estoy convencido que todos estamos deseando llegar a nuestro campus a orillas del Mediterráneo y llenarlo de vida. Este curso vamos a intentar que sea lo más parecido a lo que conocíamos antes de que llegara la pandemia. Puedo avanzaros que se retomarán muchas actividades que quedaron estancadas y que, entre otras, este curso tendremos jornadas de bienvenida y podremos disfrutar de un día diferente en el que habrá mucho conocimiento, ocio y diversión. No obstante, esto es perfectamente compatible con tener una actitud responsable y cumplir todas las recomendaciones vigentes para evitar el COVID-19. Demostremos que los estudiantes de la Universidad de Almería y, en general, la juventud, somos responsables y estamos concienciados con este y otros tantos problemas que existen en nuestro entorno. Los representantes de estudiantes estaremos trabajando por todos vosotros y sabed que podéis acudir a nosotros cuando queráis a través de las delegaciones de centro y del consejo de estudiantes. Las puertas de los órganos de representación estudiantil están siempre abiertas. Es más, os invito a que os acerquéis a vuestra delegación de estudiantes. Allí podrán resolveros cualquier duda que tengáis y, quizás, despierten vuestro interés por ser representantes de estudiantes. Este curso arranca con varias novedades. Vamos a tener un nuevo reglamento de evaluación que contempla nuevos derechos y la mejora de los que ya teníamos, así como una serie de obligaciones que debemos cumplir y varios procedimientos administrativos nuevos que se suman para poder dar garantía al proceso de evaluación y calificación de todos nosotros. También estamos trabajando junto al restaurado en la redacción de un estatuto del estudiante universitario de la UAL para hacer una compilación normativa de todo aquello que nos afecta e introducir nuevos derechos para satisfacer algunas de nuestras demandas. Desde el Consejo de Estudiantes y, en general, desde la representación estudiantil, nos vamos a encargar de velar por el cumplimiento de nuestros derechos, estando en contacto permanente con el restaurado, las direcciones de los centros y los departamentos y trabajaremos de manera organizada y coordinada para resolver cualquier problema que pueda surgir y estar por y para vosotros siempre que nos necesitáis. Te deseo un curso cargado de éxito en el que puedas cumplir todos tus objetivos. Cree en ti y todo será posible. Bienvenido, bienvenida al curso 2021-2022 en la Universidad de Almería.